¡Suscríbete al canal! Esto es increíble, compadre. Es un palomito que no puedo estar soltando ahora, pero... ...lo solté un poquito ahí. Estoy filmando con el teléfono, mira que avilán allá arriba, ¿verdad? Se ve lejos ahí porque es con el teléfono, pero está cerquísima ahí. Mira que avilán, ¿verdad? No hay continuidad en el tope ahora ahí, por gusto. Y mira, una pila de aura y eso. El palomo no va a salir del cajón. Entonces... Yo lo tranco y suelto un casquito ahora porque este palomo lo quiero para... ...para traquetear después, ¿te entiendes? Mira en qué momento se ha llenado esto de aura, de gavilán, mira. Ese es el gavilán ahí, mira. El palomito bien metido en el cajón ahí. ¡Chacho! Entonces yo... ...desgraciadamente lo tengo que trancar, caballero. Una lástima, pero hay que hacerlo, ¿eh? Y no sale de aquí. No sale de aquí. Y entonces ya está enlazado aquí esperando a que me coma el palomo. Mira, vilán. Hay que trancar, caballero. Se acabó esto. Soltar un casquito. Música 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 Gracias por ver el video.